Hoy juntos con mi amorcito, canto a la vida feliz La que me ha dado cariño y pasión, en toda mi existencia y amor Juntos los dos, somos felices, nada ya nos separa Voy llevando la carga, de mis años felices Juntos con mi cholita, vivimos muy contentos Disfrutando por siempre, lo que mi Dios nos dio Un corazón muy lleno de amor, felicidad perdura Juntos los dos, vivimos feliz, en nuestro hogar querido Juntos con mi cholita, vivimos muy contentos Disfrutando por siempre, lo que mi Dios nos dio Un corazón muy lleno de amor, felicidad perdura Juntos los dos, vivimos feliz, en nuestro hogar querido